Hola chiquillas, ¿cómo están? Espero que disfrutando, ¿cierto? De una agradable tarde en sus casas. Hoy les tengo preparado aquí en el rinconcito de Casa Puccini un tip, un consejo que nunca está de más, que puede servir incluso para terminar un proyecto, porque no sabíamos a lo mejor qué detalle agregar, o para dar vida a otro proyecto. Hace unas semanas atrás aprendimos a coser perlas alrededor, ¿cierto? para cerrar completamente un proyecto y darle color alrededor. Hoy día vamos a aprender la misma técnica, pero la vamos a aplicar en, valga la redundancia, en aplicaciones. Que ustedes van a ver que es muy fácil, que es exactamente el mismo punto, pero ahora en una aplicación. A veces nos complicamos y creemos que es distinto, pero es igual. Vamos a utilizar perlitas. Siempre preocúpense que la perla que ustedes utilicen, la perforación que tiene, nos sirva la aguja, ¿cierto? Busquen la aguja que sea adecuada a la perla que ustedes tengan. La enhebramos como siempre con el mismo hilo perlé que realizamos en las costuras normales. La aplicación siempre tiene que estar bien fija a lo que ustedes van a hacer, porque esto mismo nos puede servir incluso para una aplicación en ropa, para una polera, nos sirve igual. Incluso si ya la aplicación está puesta sobre la polera y ustedes quieren cambiarla, podemos aplicar un poquito de perlitas alrededor y nos va a quedar espectacular. Vamos a entrar siempre por detrás de la tela, en este caso, ahí. Y vamos a hacer, vamos a dar vuelta, para que ustedes lo vean. La misma técnica que realizamos siempre con las perlas. Vamos a dar la primera puntada. Miren, el punto festón siempre nosotros entramos por detrás de la tela, ¿cierto? Cuando hacemos en la orilla. En las aplicaciones hacemos lo mismo, pero en plano, miren, fíjense. Yo entro en la tela inferior y después voy a tomar la superior. Y entro siempre por detrás de la tela, ¿se fijan? No al otro lado. Y hacemos el primer punto para fijar. Y ya después podemos ir aplicando perlas. Al igual que lo hicimos hace un tiempo atrás, ahí está la perla. La perla siempre va pegadita. Vamos a trabajar primero con una perla. Hacemos la misma lazada de siempre. Entramos por detrás de la tela. Acomodamos y tiramos. Y ya la perlita nos quedó fija. Tenemos distintas opciones. Vamos a continuar con esta. En este caso vamos a trabajar directamente perla a perla. Sin ningún espacio. Siempre llevamos hasta abajo. Luego, tomamos las telas, acomodamos y tiramos. Fíjense que yo no estoy haciendo ningún punto en el medio. Ya vamos a hacer otro que va a tener, que lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a pasar a otra para que ustedes vean cómo va quedando. Y vayan viendo la forma que va tomando. Estamos trabajando con un corazón simple. Ustedes saben que siempre los corazones, cualquier tipo de corazón, salva el trabajo. Si no tenemos que aplicar, no sabemos ya qué diseño hacer. Simplemente un corazón. Y estamos, pero rápidamente, con un trabajo completamente distinto. Y otra más. ¿Ven? Lo voy a levantar ahí un poquito. Y fíjense que le dio inmediatamente otro toque a la aplicación. En vez de coserla solita, ya podríamos haberle dado nueva vida. Otro más. Vamos a dejar este aquí. Lo vamos a cambiar. Yo aquí ya los tengo afirmados. Vamos a buscar otro hilo y aguja. Y hacemos lo mismo. Vamos a entrar por detrás de la tela. Vamos a dar siempre, lo voy a volver a poner para que ustedes lo vean. Siempre la primera puntada. Y ahora nos vamos a saltar un espacio. Ahí. Vamos a pasar la primera perla. Hacemos lo mismo que hicimos recién. ¿Se acuerdan? El punto festón tal cual, pero ya en plana. Y ahora nos vamos a saltar un espacio. O lo que ustedes quieran. Pueden ser dos. Ahí. Y tomamos lo mismo. Acomodamos y tiramos. Nos saltamos un espacio. Y pasamos la siguiente. La cantidad de espacios que ustedes quieran saltar, depende de ustedes nada más. Otro espacio más. Y otra perla. Si ustedes quieren las perlas más espaciadas, sáltense dos espacios. Siempre tiene que ser acorde al tamaño de la perla, por supuesto. Si son perlas muy chiquititas, no vamos a saltar demasiado espacio. Ahora, si son más grandes, nos permitiría a lo mejor saltarnos más. Pero, cuando estamos trabajando en este caso con una perlita del cuatro, ojalá sea un solo espacio. ¿Ven? Y miren. Ya nos quedó completamente distinto al que hicimos hace un ratito. Ya lo vamos a poner junto para que ustedes lo vean. ¿Cómo podemos hacer otro más? Acá, en el otro corazón. Este ya sería el último. Y hacemos lo mismo. Entramos por detrás de la tela. Ahora, el primer punto para firmar inmediatamente. ¿Sí? Y ahora vamos a usar ¿cuántas? ¿Ustedes se acuerdan? Tres. ¿Para qué? Para dar esa forma de onda o de ola que también hicimos, ¿cierto? En orilla. Ahora lo vamos a hacer en aplicación. Miren. Inmediatamente. Acá nos saltamos un puntito. Chiquito nada más. Dos o tres milímetros hacia el lado. Pasamos tres más. La idea es que sea siempre impar. En este caso, uno guarda tres. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos quede una punta. Si fueran cuatro, por ejemplo, ya nos quedaría recto. No nos va a dar esa puntita que queremos. Siempre bien pegaditas las perlas hacia abajo. Y hacemos el punto. Ahí. Nos saltamos otro más. Y vamos a hacer uno más para que ustedes ya noten la diferencia con los otros. Y tres más. Estos proyectos así, facilitos, ¿cierto? Que necesitan práctica. Sí, es fácil de realizar, pero tenemos que practicar. Le van a dar inmediatamente otro color a sus trabajos. Así que incluso si quieren, como les decía al principio, renovar ropa. Y miren, ya tenemos las perlitas en esta manera. Y ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Miren, tenemos. Acá teníamos el primero. No me cabían todos juntos, así que por eso no los puse los tres. Pero miren, ahí están. Distintos. Perlas continuas. Perlitas saltadas. Y con ondas. Esto mismo lo podríamos haber aplicado, por ejemplo, en un camino de mesa. En las aplicaciones de los diseños. En la orilla de un pie de árbol. Como les decía, en la ropita. Como ustedes quieran. La idea es que puedan darle algo distinto. Un toque distinto con lo que puedan tener en la casa con pocos materiales. Espero que les haya servido. Y me cuentan, por supuesto, cómo les quedó su proyecto con esta nueva técnica. Que estén muy bien. ¡Gracias!